Y volvimos del corte y cuántas cosas que hicimos hoy, ¿no? Un montón de cosas. Ustedes ya fueron al baño, ya se lavaron bien las manos. ¿Ya agarraron algo para comer? Es muy importante en este momento, ¿eh? Porque se viene tu momento favorito. ¡Ay, mi momento favorito! ¡El cuento! ¡Sí! ¡Ay, sí! Vamos al cuento. Pero para leerles el cuento, tenemos que ponernos en un lugar cómodo. Entonces, chicos, empiecen a buscar ese lugar lindo para escuchar este cuento. A mí me gustaría elegir este verde. A ver si me siento así. No estoy tan cómoda. Si hago así, no estoy tan cómoda. Me voy a poner de esta manera. Ahora sí, estoy preparada para escuchar un hermoso cuento. ¿Ustedes qué tal están? Súper. Muy bien. Y todos en casa ya están cerca de la tele. Ya podemos cerrar los cuadernos, guardar la cartuchera, todo lo que trabajamos hoy. Y lo que quede, quedará para mañana, para pasado, para entretenernos en casa. Ahora vamos a sentarnos cómodos, como querramos. Si queremos, panza para arriba. Ah, si queremos así, con las patitas para atrás. Si queremos así, asá. Perfecto. Podemos llamar a mamá, a esa hermana mayor, como hoy vimos en la tele, que estaba la hermanita, ¿no? Es verdad, porque a todos nos gusta escuchar cuentos. No es solo algo de niños, porque puede ser adulto, puede ser un viejito, puede ser quien sea, y a todos nos encanta escuchar historias. Seguro. Así que, ¿están listos en casa? ¿Llamaste a mamá, llamaste a papá, llamaste a tus hermanos, llamaste a tu mascota? ¿Sí? ¿Está ahí el perrito? ¡Wum, pum! Atentos. Estamos entonces. ¿Estamos listos? ¿Bien? Hoy les voy a leer La planta de Bartolo. La planta de Bartolo está escrita por Laura de Betal. Este libro de paso, les cuento, fue prohibido en una época, en esa época que yo les conté antes, cuando conté las guerras de las Malvinas. Bueno, en esa época fue prohibido. Pero miren qué hermoso cuento es. La planta de Bartolo. Bartolo sembró un día un cuaderno en un macetón. Lo regó, lo puso al calor del sol y cuando menos lo esperaba, ¡trácate! Brotó una planta tiernita con hojas de todos colores. Pronto, la planta comenzó a dar cuadernos. Eran hermosísimos, como esos que les gustan a todos los chicos. Tenían tapas de colores y muchas hojas muy blancas, que invitaban a hacer sumas, restas, dibujitos. Plantas, flores, números. Bartolo palmoteó siete veces de contento y dijo, ¡ahora todos los chicos tendrán cuadernos! ¡Ay, qué bueno! Pobrecitos, los chicos del pueblo. Estaban tan caros los cuadernos que las mamás, en lugar de alegrarse porque escribían mucho y los iban terminando, resongaba y les decían, ¡ya terminaste el cuaderno con lo que valen! Y los chicos no sabían qué hacer. Bartolo salió a la calle y haciendo bocina con sus enormes manos de tierra, gritó, ¡Chicos, tengo cuadernos lindos para todos! El que quiera cuadernos nuevos que vengan, ¡vengan a ver mis cuadernos y a ver mi planta de cuadernos! Una bandada de parloteos y murmullos llenó inmediatamente la casita de Bartolo y todos los chicos salieron brincando con un cuaderno nuevo debajo de su brazo. ¡Ah, qué bueno! Y así pasó, que cada vez que acababan uno, Bartolo les daba otro y ellos escribían y dibujaban con muchísimo gusto. Pero una piedra muy dura vino a caer en medio de la felicidad de Bartolo. ¡No! Y los chicos, sí. ¿Qué pasó? El vendedor de cuadernos de ahí del lugar se enojó. ¡Ja! Como no sé qué. Un día, fumando su largo cigarro, fue caminando pesadamente hasta la casa de Bartolo. Golpeó la puerta con las manos. ¡Toc, toc, toc, toc! Sus manos eran llenas de anillos. ¡Oh! Bartolo le dijo con falsa sonrisa atabacada, ¡Vengo a comprarte tu planta de cuadernos! ¡Te daré por ella un tren lleno de chocolates y un millón de pelotitas de colores! ¡No! Dijo Bartolo, mientras comía un rico pedacito de pan. ¡No! ¡Te daré entonces una bicicleta de oro y doscientos arbolitos de Navidad! ¡No! ¡Un circo con seis payasos, una plaza llena de amacas y toboganes! ¡No! ¡Una ciudad llena de caramelos con lunas de naranja! ¡No! ¡No! ¿Qué querés entonces por tu planta de cuadernos? ¡Nada! ¡No la vendo! ¡Muy bien! ¿Por qué sos así conmigo? Porque los cuadernos no son para vender, sino para que los chicos trabajen tranquilos. ¡Exacto! ¡Muy bien, Bartolo! ¡Te nombraré vendedor de lápices y serás tan rico como yo! ¡No! Pues entonces rugió con su gran boca negra de horno, te quitaré la planta de cuadernos. Y se fue echando humo como una vieja locomotora. ¡Chú, chú, 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 ch Gritando y también llegaron pájaros y conejitos. Todos rodearon con grandes risas al vendedor de cuadernos y cantaron Arroz con leche me quiero casar con una señorita de San Nicolás. Mientras los pájaros y los conejitos le desprendían los tiradores y les sacaban los pantalones. Tanto y tanto se rieron los chicos al ver al vendedor con sus calzoncillos colorados. Aullaba como un loco que tuvieron que sentarse a descansar porque estaban tan divertidos. Buen negocio en otra parte, gritó Bartolo, secándose los ojos mientras el vendedor tan colorado como sus calzoncillos se iba a la carrera hacia el lugar solitario donde los vientos van a dormir cuando no trabajan. Y colorín colorado, esta historia se ha acabado. ¡Qué guguen este Bartolo! ¿Les gustó? ¿Quieren ver cómo era Bartolo? A ver, les voy a mostrar. Miren. ¡Ay, mirá! ¡Acá me lo pusieron grande también, señor! ¡Miren a Bartolito con sus libros! Allí era Bartolo, ¿vieron? Y también estaba hablando de las plantas, ¿no? Había plantado una planta de cuadernos. ¡Qué bueno que Bartolo no vendió su planta de libros! Y qué importante es que todos tengamos acceso a los libros. ¡Exacto! Libros, cuadernos, todo lo que hablamos acá y todo lo que todos los chicos tendrían que tener en sus manos porque está buenísimo, así como Bartolo, tener la posibilidad de escribir, dibujar y educarnos como más queramos. Es así, Agus. ¡Ay, gracias, señor, por leernos este cuento! Y en casa, ¿qué les pareció el cuento? ¿Saben qué pueden hacer? Pueden hacer sus propios dibujos del cuento, las imágenes que les hayan aparecido. Pueden dibujar, por ejemplo, el árbol de libros o pueden dibujar a Bartolo, por ejemplo, o a todos los chicos. Lo que quieran y cuando lo terminen, le sacan una foto y nos lo muestran. ¡Exacto! También, también, digo, pueden armar sus historias con aquel vendedor que tengan en el barrio, que mamá dice, ¡ay, qué caro que vende esto! Pueden inventar una historia parecida. Podemos jugar con todos los vendedores que hay en el barrio. Podemos jugar con... Inventar trabalenguas. Podemos jugar con un montón de cosas. Nos re sirve como incentivo para que todos los chicos puedan inventar, dibujar cosas. Por supuesto, ponerse a leer una historia tan linda como esta. Todo lo que quieran, nos los pueden compartir acá mismo. Y si se perdieron alguna parte de alguno de los capítulos, los pueden buscar también. Pueden entrar a la web. Ya les dijimos, www.seguimoseducando.gov.ar y encontrar un montón de actividades. Pero quédense ahí porque seguimos con más programa. Enseguida volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! El sol se dejó crecer, crecer los bigotes. El sol se dejó crecer, crecer los bigotes. La luna cuando la vio, dijo que bigototes. La luna cuando la vio, dijo que bigototes. El sol se dejó crecer, crecer los bigotes. El sol se dejó crecer, crecer los bigotes. La luna cuando la vio, dijo que bigototes. La luna cuando la vio, dijo que bigototes. El sol se quiere casar, casar con la luz. El sol se quiere casar, casar con la luna. La luna dijo que sí, y el sol se puso feliz. La luna dijo que sí, y el sol se puso feliz. El sol se quiere casar, casar con la luna. El sol se quiere casar, casar con la luna. La luna dijo que sí, y el sol se puso feliz. La luna dijo que sí, y el sol se puso feliz. Ahora podés seguir aprendiendo por Televisión Pública, Paca Paca y Encuentro y distintos canales de todo el país. En la Televisión Pública vas a encontrar el contenido para los alumnos de nivel inicial de 9 a 11, para los alumnos de primer grado de 14 a 16, y para los alumnos de segundo y tercer grado de 16 a 18. En Paca Paca vas a encontrar el contenido de cuarto y quinto grado de 10 a 12, y además las repeticiones de nivel inicial primero, segundo y tercer grado. Y en Canal Encuentro, podés ver el contenido de sexto y séptimo, o sexto y primer año, de 9 a 11. Las materias del ciclo básico del secundario de 11 a 13, y las materias de secundaria orientada de 14 a 16. Para que podamos, con el esfuerzo de tus maestros y maestras, y el acompañamiento de tu familia, seguir aprendiendo entre todos. Te quedas en casa, aprendes en casa. Seguimos educando.